Tengo dos horas para grabar el vídeo y editarlo. Reto aceptado. Con el anuncio de las Pico 4 Ultra, me apetecía hacer un vídeo recopilando información sobre los tres visores que se van a venir próximamente. Obviamente, uno es el Pico 4 Ultra, otro las Metacuestres S y el visor, tal vez más misterioso, las Valvedecar. Empezamos por las Cuestres S y tranquilos que vamos a hablar de las Pico 4 Ultra nuevas que han salido hoy. Lo bueno de las Cuestres S es que tenemos imágenes de su posible diseño y especificaciones. Aunque hay que ser consciente de que lo que se diga en este vídeo, quitando a las Pico 4 Ultra, que todo ha salido ya oficialmente, de las Decar y de las Cuestres S, todos son teorías, filtraciones, cosas que están por internet. ¿Que hay veces como en las Cuestres o en las Pico 4 Ultra que hemos acertado en algunas especificaciones? Sí, por lo tanto, algo de lo que digamos hoy va a ser cierto sí o sí, pero no tiene que tomarse por cierto. Este nuevo visor que está preparando Meta tiene como fecha teórica finales de septiembre u octubre para lanzar su lanzamiento. Busca totalmente echar a Quest 2 del mercado y ser el nuevo mejor visor calidad-precio, con un precio que se apuesta que rondará entre los 300 y 400 dólares. Su diseño lo podemos ver en muchísimas imágenes que han salido sobre el supuesto visor, cambiando las tres líneas verticales de las cámaras, como si fuesen tres camaritas de la parte de atrás de un teléfono móvil, siendo el resto del diseño muy parecido al de Meta Quest 3. Claro que lo ideal es que todos los accesorios compatibles con Quest 3 sean compatibles también con Quest 3S. Así podría utilizar esto, este strap que ya os enseñé de Kakakop en un vídeo antiguamente, que está bastante bien, tiene baterías intercambiables y que ahora por lo que sea tengo dos baterías de esto. Y quería meterle más caña a este strap porque tiene un conjunto de características que me gustan mucho. Pero sobre todo lo que quería probar es esto, que tengo el resto del verano para probarlo más. Un facial con ventilador. Me gusta mucho porque el diseño es así, rollo, como si fuera una nave de Star Wars, que tiene un botón aquí para encenderlo, y si mantienes pulsado cambias la intensidad del ventilador, entrando y sacando aire por aquí por la zona de la cara. Y la verdad es que el tiempo que le he llevado puesto me ha llamado muchísimo la atención, está bastante chulo. Lo único que me disgusta un poco es que el cubrenariz baila bastante, pero el diseño está muy chulo. Esto, un accesorio de verano de la leche. Y mirad el ruido que hace. He tenido que subir el volumen de la edición seguramente para que lo escuchéis y está a tope. Pero es que el aire que pasa se nota, eh. Tiene aquí el puerto USB para recargarlo y también tiene profundidad, es decir, aquí tienes una especie de palanquita con la que puedes desplazar el facial para hacerlo más o menos profundo. ¿Veis? Ahora está abierto y yo ahora lo cierro. En fin, solo quería enseñarlo. Voy a ver si os lo enseño en algún directo u otro vídeo y os sigo diciendo a ver qué tal me ha ido, pero vamos, por ahora me está encantando. Vamos, si me compro unas Quest 3S le voy a meter esto, pero vamos. Y siguiendo con las Quest 3S, tenemos cosas similares a las Quest 3, como los mandos o el procesador, porque este nuevo visor tendrá componentes que lo pondrán por debajo de las propias Quest 3. Serán como unas Quest 2 con las ventajas de Quest 3 en potencia y realidad mixta, ya que a Meta le parece que la realidad mixta es muy importante de cara al futuro. Ahora viene la parte de merecerá la pena que quiero hacerlo con todos los visores de este vídeo. Creo que es una jugada buena para retirar un visor que tiene ya sus 4 añitos y poco a poco dará el paso a su versión más actualizada. A nosotros nos dan una versión low cost, entre comillas, de las buenas Quest 3, y ellos se han ahorrado a hacer un visor totalmente de cero. Creo que merecerá la pena, pero que las lentes sean Fresnel y no Pancake va a pesar mucho. A pesar de que la resolución no sea mala, es peor que las Quest 3, los mandos son los mismos que las Quest 3, las lentes son las de Quest 2, aunque tendremos una buena realidad mixta comparada con las Quest 2. Y si el sonido es igual que en las Quest 3, para mí se han coronado, porque el sonido de las Quest 3 me gusta mucho. Ahora toca hablar de las famosas Pico 4 Ultra anunciadas hoy mismo, que es que ya tenemos unboxings y parte de la configuración de cómo se ven. A la gente le ha faltado tiempo para publicarlo, y es que su lanzamiento ha sido ya en China, que podrán reservar ya y tenerlos el 2 de septiembre, pero hay gente que por lo que sea ya lo tiene. Y según el contacto que yo tengo en Pico, mínimo hasta dentro de un mes no las veremos ni por Europa, ni las oleremos. Salen con un precio que pasado el euro ronda los 550 euros, como las Quest 3 prácticamente, aunque veremos si no aumenta, teniendo en cuenta que los precios suelen variar bastante de un país para otro. Cuatro cámaras para el seguimiento, profundidad, una novedad en cuanto a la cantidad de ventanas que podemos tener en el sistema operativo, 12 gigas, el mismo chip que las Quest 3, el Snapdragon XR2 Gen 2, y salen junto a los Motion Trackers, para trackear las piernas, cuya primera versión beta tengo por ahí guardada, que bueno, bien. Y como los chinos son muy de sus cosas, este nuevo visor podrá grabar vídeos espaciales, editarlos y cargarlos a la versión que tienen de TikTok en China, incluso añadiendo filtros. No es por nada, pero en la reunión que tuvimos en Pico hace dos años, yo propuse cosas así. Pico, este es mi Paypal. Y los Motion Trackers han anunciado colaborando con VRChat, porque ya sabemos que para lo que quiere la gente estos trackers es para VRChat. Que sinceramente, hay juegos en los que me gustaría ver estos dispositivos funcionando, como algunos de hacer ejercicio. Imagínate estar con el Smiles Body Combat pegando las patadas y esas cosas, aunque al final, pegar patadas es lo que nos faltaba a nosotros en VR para terminar de cargarnos toda la habitación. El anuncio de este nuevo visor ya lo tenemos delante, enseñando que podemos trabajar con él, ver cine con la vista exterior puesta, grabar vídeos bastante decentes y luego reproducirlos, incluso desde las gafas o un móvil. Varios jueguitos de realidad mixta, que ya veremos cómo se ven, como por ejemplo el de Meo o el Angry Birds, y un apartado para el tracker de piernas para un juego musical incluyendo los pies. Además también se ve uno de baile y de fútbol, bastante interesante. Este visor no va a tener un seguimiento ocular, pero sin lentes Pancake, una resolución similar a Quest 3, aunque algo más de batería. Pero bueno, vosotros queréis ver el unboxing, ¿no? Una cajita pequeña, muy pequeña, con el visor y los dos mandos. La verdad es que la estructura del visor habrá a quien le guste y a quien no. A mí me parece que está bien, pero tampoco excesivamente loco. Me gusta más el de Quest 3. Los mandos son muy parecidos a los de Quest 3, ya sin aros, mismos botones, misma estructura, además de que viene con su strap sin batería y parece que el facial será parecido al de Pico 4. Un visor hecho para competir con Quest 3 de pies a cabeza. Eso sí, estos Pico 4 Ultra vienen con el doble de espacio de las Quest 3, con 256 GB. Os dejo en pantalla un breve resumen de las características para no pararnos en punto por punto y hacer un vídeo excesivamente largo. Lo dicho, a partir del 2 de septiembre llegará oficialmente. En China, claro. ¿Merecerá la pena? Yo creo que si tienes una Quest 3, no. Y si tienes una Quest 2 y tienes muchos juegos en la biblioteca, tampoco. Ya te parece pasar directamente a la Quest 3. Claro que me gustaría tener el visor delante y cuando lo tenga, ver las sensaciones. Porque lo técnico, al final, si no tienes las sensaciones en sí, y lo pruebas, y ves qué tal, y cómo se escucha, y cómo traquea, y todas esas cosas, poco más se puede decir. Pero nos viene muy bien que hagan esto, porque así Meta se mete más caña para las Meta Quest 4. Y así Pico se meterá más caña para las Pico 5 si salen, si siguen con esa línea de competición con Meta. Del visor sabemos todas las especificaciones, pero falta ver las sensaciones. Y faltan las Valve y Deckard. ¿Qué sabemos de este visor misterioso? Poco. Más allá de un posible nombre que lleva un año en redes. Y es que de este visor es el que menos sabemos y no tenemos muchas pruebas de su existencia. Eso sí, Valve lento, pero seguro, ha ido preparando cosas. Ha confirmado que está trabajando en un visor, pero sin muchos detalles. Sabemos que se acerca, o eso queremos creer, porque salen patentes y actualizaciones que apuntan a la llegada de algo. Por ejemplo, la reciente patente para una codificación de imágenes de baja latencia y alta fidelidad desde un ordenador a otro dispositivo portátil, renderización fobeada de manera inalámbrica a un sistema, como he dicho, portátil y una actualización para la Steam Deck para la realidad virtual. También se sabe que Valve está trabajando en un proyecto llamado White Sans y mucha gente opina que es el nuevo Half-Life y que estará en realidad virtual 100%. Además de unos diseños de patentes que circulan por internet. Viendo como teníamos casi toda la info de las Pio 4 Ultra antes de tiempo y de las Quest 3 que se filtró casi todo, no me sorprendería que acertásemos aquí en algunas cosas. Y dicen que será un dispositivo stand-alone, pero que su mayor trabajo será en PC VR, aprovechando lo máximo cuando esté conectado al ordenador. Quería investigar mucho más y tenía 3 horas para hacer este vídeo y me quedan 1 hora y 40 minutos para publicarlo. Y me topo con un vídeo de un chaval que se tira 54 minutazos hablando sobre las Valve Deckard. Os dejaré ese vídeo en la descripción para quien lo quiera ver. A mí ahora mismo no me da tiempo. A este chico hay que hacerlo investigador privado o algo. Así están las cosas a día de hoy, sobre todo para la gente que esté esperando para comprarse las Pico 4 Ultra o las Meta Quest 3S porque no quieren pegar el salto a las Meta Quest 3, pues ya tienes toda la información o casi toda la de la que sabemos. Te dejo fuentes de información extra en la descripción para que tú mismo completes porque no me gusta hacer vídeos excesivamente largos y nombrar cosas que tú mismo en un vistazo puedes verlas. Porque de un vistazo tienes aquí otro vídeo más. Y ahí el botón para suscribirte. Y gracias a todos los que me habéis apoyado en el canal secundario, hemos llegado a los logros de monetización. Cuando se actualicen mañana o pasado, se monetiza. Ya casi 1500 suscriptores en otro canal.